Bueno, conmigo está el dirigente chorrerano Michael Caro, él es dirigente de Cambio Democrático y yo creo que no puede haber nadie que vaya a ser candidato en la próxima elección que venga de Arreijano de la Chorrera que no hable del desastre que están padeciendo ustedes con el tranque. Bienvenido Michael. Buenas tardes Fernando, gracias por la oportunidad en el noticiero, a Next TV, Canal 21 y a ti por permitirnos la oportunidad de darnos a conocer un poquito más dentro de nuestro distrito, nuestra provincia chorrera. Las necesidades que tenemos en Chorrera son muchas. Primero, la inseguridad que existe dentro de las comunidades, corregimientos dentro de la misma provincia han crecido a un 50% de lo que eran la inseguridad. Bueno, que no solamente la inseguridad, el desempleo, el desastre del suministro de electricidad, el suministro de agua, la poca calidad de vida que tienen los chorreranos porque estar 5 o 6 horas diarias en carro no es bueno para nadie. Bueno, ese es un tema bastante inóspito, bastante duro para el chorrerano porque ¿de qué te sirve trabajar aquí en Panamá? A ganarte un salario mínimo de 600 balboas. Tienes que madrugar a las 3 de la mañana, pararte a las 3 de la mañana y muchos tienen doble problema porque tienen que cargar agua de un lugar para otro para poder bañarse, ¿me entiendes? Porque no hay agua en los sectores de Chorrera, en varios sectores. Hay lugares en Chorrera donde ahorita mismo el agua llega por 4 horas y se va. ¿Por ejemplo? Te podría mencionar Naos de la Chorrera, te podría mencionar parte de lo que es los chorritos y muchos que si me siento aquí a mencionarlo, te diría que dame 24 horas. Pero es que pareciera que ustedes los chorreranos viven en una carrera de obstáculos diario. Exactamente. Como te iba diciendo, ¿de qué te sirve a ti parar el tránsito y pararte a las 3 de la mañana? Para entrar a tu trabajo a las 7 o 8, que entran muchos, hay que pararse a las 3 de la mañana para poder cruzar de lo que es la autopista del Westland, de la Gran Chorrera, para pasar libre, sin tranque, porque si preparas después a las 4 de la mañana ahí, llegas aquí a Panamá a las 7, 7 y media de la mañana. Eso es horrible. Tú sabes los problemas personales que tú puedas tener. Encima de eso, sales a las 4 de la tarde, 3 de la tarde y para volver 4 horas más, llegas a tu casa 8 de la noche a Chorrera para ver, porque hay reglas donde no tienen transporte todavía a las 24 horas, ¿me entiendes? Y tienes que esperar un pirata o un carro que te quiera, que de esos de a bote, como se dice, ¿me entiendes? Arriesgando tu vida, porque muchas personas a veces trepan esos vehículos sin saber quiénes son y ahí mismo los asaltan, ¿me entiendes? Te acuestas a tu cama a descansar a las 10 y media, 11 de la noche para volver a pararte a las 3 de la mañana, eso es algo terrible. ¿Qué usted está proponiendo? Bueno, nosotros le pedimos a las autoridades de verdad de que nos activen la solicitud de la línea del metro hasta la Chorrera. ¿Hasta qué punto? Plaza Italia. Yo diría que la verdad que hasta Plaza Italia no nos serviría, nosotros pediríamos un poco más por lo menos hasta la espiga de la Gran Chorrera, porque es una base donde ahí baja mucha persona y se dividen, porque Chorrera nada más no es el centro de Chorrera, ¿me entiendes? Chorrera es grandísimo, tiene 18 corregimientos y aparte de cada corregimiento tiene muchos regimientos más. Está el Espino, Santa Rita, Guadalupe, la pesa, la pesita 1, la pesita 1, yo creo que está llegando como a la pesita a 10 ya. Pesita 1, pesita 2, pesita 2, pesita 2, pesita 2, pesita 2, pesita 10. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros necesitamos. El gran problema es que Chorrera, ¿qué le está brindando a sus habitantes? Si los estudiantes vienen a estudiar a Panamá, los enfermos vienen a curarse a Panamá. Otro tema, el Hospital Nicolás Solano. ¿Qué le está ofreciendo a la Chorrera? Es el único hospital regional que tenemos, no hablando nada más de Chorrera, porque ahí vienen a atenderse personas de San Carlos, de Capira. No, no, hasta Aguadulce. ¿Qué pasa en la Chorrera? Si tú tienes un accidente, una urgencia en Chorrera, en las horas pico que llamamos nosotros los panameños, son 6 de la mañana, 11 y media del día, 12 del día, 3 de la tarde, 6 de la tarde, tú no puedes ir en el corazón porque te mueres. Se están haciendo conversatorios con la comunidad, exactamente, para que cuenten una historia que ya está trillada, porque a la larga son problemas que la gente vive y uno no tiene por qué explicárselo. Exactamente, estamos conversando con la ciudadanía de esos problemas, quisiéramos de verdad ver qué método podemos utilizar para una viabilidad que vaya directa al Hospital Nicolás Solano, porque ese tranque, ese conducto, tú tomas ahí hasta 25 o 30 minutos para llegar del mercado de abasto al Hospital Nicolás Solano, que está a medio kilómetro, un kilómetro más o menos. ¿Me entiende? Otra cosa que quisiera conversar con ustedes también, dando la oportunidad, es el tema de la persecución política que existe en nuestro país. Sí, te viste protestando, sobre todo en el caso de Fran de Lima. Yo estoy en toda la protesta que puedan haber por Fran de Lima y todos los perseguidos políticos. Ahora es el caso de nuestro amigo Fran. Yo me pregunto a Harris Díaz, a Kenia Porcel, a Juan Carlos Varela, ¿qué peligro le sustenta a ellos Fran de Lima? Un hombre que ya tiene una medida cautelar. ¿Qué sencillo es? Mandarle una solicitud, mandarle una notificación y él va, sin ningún problema. Pero aquí, ¿sabe qué pasa? Que quieren hacer un bochorno con todo lo que huela a cambio democrático y parezca a cambio democrático. Porque aquí no es justicia, aquí es más venganza que terrorismo. Es un terrorismo judicial que vive el gobierno actual de Juan Carlos Varela. Yo hablo así porque yo no pertenecido nunca, no trabajé en el gobierno anterior nunca. Así que yo quisiera, yo no me atrevería, si hubiera trabajado en el gobierno pasado, no me atrevería a decir las cosas que estoy diciendo porque tuviera temor que saliendo de aquí el noticiero me agarraran preso y me llevaran porque estoy hablando mal del gobierno. No es hablar mal, es hablar lo que se vive. Ayer, Martí, Martimania, ¿cómo es que le decía? La Martinelli Manía. La Martinelli Manía, en otros canales, otros noticieros que se dedican solamente a llevar los cuatro mismos gatos que hablen mal de Ricardo Martinelli. Salgan a las calles donde los panameños da pie para que vean cuál es el gobierno que este país quiere y necesita. no lo digo yo, lo dice el panameño lo mismo de todos los días bueno, don Michael yo creo que hay mucho más que hablar Michael Caro y no será la última vez que te tendremos por aquí dirigente de Cambio Democrático de la provincia de Panamá Oeste